Ha visitado nuestro ayuntamiento, ha firmado en el libro de honor y a continuación ha procedido a ver in situ cómo marchan algunos de los proyectos que se están desarrollando en Guadalajara capital gracias a los fondos de recuperación y resiliencia. La ministra de política territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha acompañado al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, a visitar las obras de Miguel Fluiterz que se están desarrollando con motivo de la instalación de la zona de bajas emisiones en el centro de la capital y posteriormente también se han desplazado al edificio Ríaca Digital. El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha querido aprovechar su visita para compartir un anuncio. Este centro a Ríaca Digital en Guadalajara va a albergar un centro de investigación en inteligencia artificial vinculado a la gestión de las ciudades y de la mano de la Universidad de Alcalá de Henares. Y es que fue en 2022 cuando la capital presentó su candidatura para que nuestra ciudad fuera sede de la Agencia Española de Inteligencia. Teniendo en cuenta que en este edificio Ríaca Digital se van a concentrar todos los datos que genera la ciudad de la mano de la Universidad, se persigue un fin muy claro con este nuevo proyecto. Y lo que ofrecemos es que puedan investigar con todos esos datos de la ciudad de Guadalajara para ir avanzando en esta materia y que también lógicamente los resultados sean buenos para la mejora de los servicios públicos de la ciudad. Eso sí, este proyecto seguirá dándonos de qué hablar en los próximos días porque también se seguirá apostando por una colaboración público-privada que nos anunciará el alcalde próximamente. No solo nos quedamos ahí, sino que también queremos introducir al sector privado para que también participe de las bondades y de los beneficios que va a dar todo este proceso de investigación. Y una gran empresa de Guadalajara pronto también lo anunciaremos que va a participar en este proceso de este centro de investigación que además vamos a abrir a toda la ciudadanía. Por su parte, la ministra portavoz ha querido celebrar los resultados que está teniendo el proyecto del Estado de descentralización viendo en proyectos como el anunciado hoy por el alcalde las fortalezas que tienen los territorios más allá de Madrid para que recalen en ellos servicios de agencias innovadoras de nuestro país y más de la mano de la universidad. La inteligencia artificial es la inteligencia de nuestro tiempo y hacer que esa inteligencia sea útil a la ciudadanía hacerlo desde el punto de pista de la perspectiva de la gestión de esos datos en beneficio de la gestión de una mejor gestión de la ciudad y compartir ese conocimiento con otras ciudades españolas y del mundo me parece un gran acierto. Así que lo primero es felicitar al alcalde y a la Universidad de Alcalá de Henares en su campus en Guadalajara por esta iniciativa. Del mismo modo, Rodríguez ha querido destacar el buen uso que se está haciendo de los fondos europeos en los que los ayuntamientos están tomando un papel protagonista. Y me gusta sobre todo ver a una Guadalajara activa y dinámica económicamente afrontando y abordando los grandes motores de desarrollo de nuestro país como las energías renovables con esos proyectos empresariales que les hablaba el alcalde y que tienen que ver con las energías renovables, con la creación de miles de puestos de trabajo. Me gusta ver cómo los fondos de recuperación se traducen también en cambios de vida y de mejora de nuestra gente, como son estas calles peatonalizadas que mejorarán también el crecimiento económico del comercio local. En definitiva, me gusta ver cómo la acción del Gobierno de España llega a todas las ciudades, sale de los núcleos clásicos donde se ha distribuido el poder y la riqueza para llegar a toda España, que era uno de los objetivos fundamentales del plan de recuperación. Y es que para Rodríguez estos pasos que se están dando desde las autonomías y los ayuntamientos están encaminados a las buenas noticias que están generando las políticas aplicadas desde el Gobierno Central, con buenos datos de empleo y la generación de más oportunidades para los que peor lo están pasando. Este esfuerzo económico está permitiendo además hacer un crecimiento económico sostenible, un crecimiento económico justo que permite que esta semana hayamos aprobado ese incremento del salario mínimo interprofesional que mejora la vida de más de dos millones de españoles y españolas que lo estaban percibiendo hasta ahora, o que ha permitido incrementar las pensiones de una media de 100 euros para que el consumo también siga manteniéndose en nuestro país. Por tanto, celebrar esa coincidencia en los planteamientos en el ámbito municipal, en el ámbito local, con los grandes ejes estratégicos de este país. La ministra portavoz ha tenido la oportunidad de realizar una visita guiada pormenorizada por el edificio Arriaca Digital en su visita a Guadalajara.